El deporte colombiano en los últimos tiempos es el más grande para mí que es el deporte deportivo. La verdad que es un reto bastante grande, pero lo asunto con el firme propósito de colocar al servicio el éxito de los Juegos Nacionales y Paranacionales todo mi conocimiento y experiencia y desde luego contando no solamente con el respaldo del Ministerio de Deporte, de la ministra María Isabel Gutia y de todos los gobernadores y los alcaldes, sino de todas las cohesas vivas de la comunidad deportiva del EECAMETERO porque este es un proyecto de cual nadie se puede excluir porque todo nos compete en su medida, incluidos los medios de crédito. Asumir un rol ganador, que le apostemos al éxito de los Juegos como un proyecto de trabajo. Estamos de obra bastante apretados. La dirección de recursos y herramientas del sistema del Ministerio, los ingenieros y arquitectos que elaboran allí, son optimistas en cuanto a unos cronogramas de obra que tenemos, reconociendo que son bastante apretados, que necesitamos contar con la voluntad de los contratistas para que no olviden sus tiempos de trabajo. Hoy lo ha ratificado con mucha claridad la señora ministra. Por ninguna circunstancia los Juegos Nacionales y Paranacionales se van de ley. Haremos todos los esfuerzos necesarios para que así sea utilizando escenarios de algunos municipios de la región complementarios a los que ya están como sedes y subsedes se puedan realizar en el EECAMETERO, que en última instancia no solamente es el compromiso, sino la aspiración de los habitantes de la región.